Y vamos a interpretar la canción, abro, abren las manitos, ¿bueno? Entonces por favor chicos, silencio, vamos a escuchar. Chicos, acá, primero, bueno, un, empezamos con rey, un, dos, tres, cuatro, cuatro, mi menor, la siete, re, re, la siete, re, dos, tres, cuatro, abro las manitas, sí, 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 cierro los puñitos, tom, 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 muevo los deditos sin parar, abro los bracitos y abro las manos, muy bien, uno, ahora tocamos y cantamos, un, dos, tres, cuatro, re, abro las manitas, sí, sí, cierro los puñitos, tom, muevo, muevo los deditos, sí, la siete, abro las manitas, sí, estoy, la siete,asko, muy bien, abro las manos y cantamos, Muy bien, gracias.